No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. No me vencerá, Dios te vive y el pueblo que está grande, me diga que te doy cuenta. ¡Gracias! Oh, 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 oh Se abre los cielos se escucha un sonido celestial ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Viva la Dios de un pueblo que te quiere adorar! ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Aplausos! ¡Gloria a Dios! ¡Aplausos! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Dios es bueno! Dice en la canción una gran verdad mire aunque no veamos aunque no le pidamos Él está orando y acuérdense lo que dice el himno de Apocalipsis sólo lo valiente que están abiertos de los cielos sólo lo valiente lo que se caen y se levantan porque no es que nosotros vamos a caer pero tenemos que levantarnos lo que no se deja de arrastrar por las cosas temporales en este mundo ¿eh? da tanta pena que millones de personas se van a perder con una cerveza sólo vamos a dejarlo porque hay otras debilidades pero da pena ¿eh? cuando el Señor cuando el Señor no tiene cosas para toda la eternidad que son mejor que eso esperamos que el Espíritu Santo mientras la gracia dure en esta tierra pueda seguir tomando el corazón y pueda seguir orando aunque no le veamos le damos la bienvenida de una manera especial a todos los que nos están viendo por nuestra página en Facebook bienvenidos gracias por estar con nosotros esto es ministerio Cristo rompe las cadenas amén en la ciudad de la romana los sábados para la libertación y media y los miembros ahí estamos y este aplauso que la iglesia le va a dar es para ustedes miren Jesús dijo una vez a sus discípulos que en el mundo tendrían ¿qué? aflicciones es decir el Señor en ningún momento dijo que esto era fácil nunca Jesús dijo que seguirlo era fácil pero hay otra cosa que el Hijo después de eso ¿qué dijo? después que dijo que teníamos ficción de lo que leen la Biblia todos los días ¿qué dijo Jesús después de eso? más confiar más confiar yo he vencido y estaré con ustedes hasta cuando al lado del mundo entonces no tenemos por qué estar tristes no es que no nos pongamos tristes pero verdad que esa tristeza no sea muy larga sentamos en vez de deprimir porque eso no sea muy larga que nos apuntemos que Jesús está ahí y que prometió estar con nosotros ¿hasta cuándo? hasta ahí hasta el final vamos ahora con una alabanza alegre como debe ser en este momento cuando enfrentamos adoramos también a nuestro Dios porque le estamos devolviendo de lo que ya él nos dijo ¿eh? entonces esta es una hora bonita también un momento bonito donde vamos a devolverle al Señor la parte que a él le corresponde para que su obra siga avanzando vamos a pedirle a Jamie que es la encargada de esa parte y con una alabanza alegre y bonita que los muchachos no van a tocar vamos a pasar tampoco ellos y no sé que no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios! Miren... Jesús... no miente... Jesús no miente todas sus promesas son fieles y verdaderas cuando el Señor dice en su palabra que el bendice al dador alegre miren crea lo que el lo va a bendecir el lo va a bendecir crea eso lo que pasa es que nosotros cuando la verdad bendició lo primero que nos llega a la mente cual inmediatamente cuando miren el niño tenga 20 años, 30 años 40 años sin ir nunca a un médico eso es una bendición el que usted salga todos los días de su casa entra y salga ese privilegio de entrar y salir eso es una bendición cuantos no han salido y no han vuelto amén muchos han salido y no han vuelto ahora como el Señor entienda que usted necesita dinero Él le va a dar dinero no todos se nos pueden dar dinero si se nos da dinero nos vamos a desenfocar entonces el Señor nos da un chingahora un chiburrita un chimañana para que no te vuelva loco y te desenfoque porque si te lo manda todo junto murió en los trajes entonces miren todas las bendiciones que el Señor le da que es un sentimiento ok vamos a hablar miren esta es nuestra mejor ofrenda miren como que se llama la tuya Leslie 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 es lo mismo miren miren ese niño en Manuela y esta chica miren esa es nuestra mayor ofrenda esa porque esa mujer de la calle esa y más varones el Señor tiene que mandar a los varones porque esa mujer tiene que casarse con como hombre de la iglesia porque el Señor dice que todos los mujeres con yugo desiguales entonces esa mujer tenemos que orar porque el Señor mande varones porque lo ha forzado ok entonces tenemos que orar por varones esa generación que viene ahí eso yo lo digo todo lo oculto es que lo va a reemplazar entonces por eso para mí son especiales ¿verdad que sí? por eso son especiales vamos a orar por ellos y también por nuestros diez que nos traen la ofrenda ahí donde usted está extienda su mano enseñarle bendición para que oremos por esta generación Señor gracias nos sentimos bendecidos Señor porque en una congregación donde no haya niños no hay mucha esperanza sin embargo tú no has dotado de esta semilla Señor capacita al Espíritu Santo para nosotros instruirnos para el reino de los cielos tú le vas repartir dones según tú lo creas Señor que ellas sepan y ellos sepan siempre utilizarlo para gloria y vida de los cielos Señor este dinero que también se ha usado con sabiduría para que esta puerta se siga abriendo para que la persona pueda venir y escuchar tu palabra ya lo que ellos decidan Señor esa es su responsabilidad la nuestra es sembrar la semilla gracias Señor gracias somos más que bendecido por ti en el nombre de Jesús Amén den un aplauso vamos a la parte central de esta noche que es la palabra de Dios milagro de nuestro pastor gracias hermano buenas noches que el Señor le bendiga Amén no la iglesia está aquí no se puede Amén hermano buenas noches que el Señor le bendiga Amén la iglesia llegó ahora si es que ya se va de vez en cuando y vuelve ¿cuánto está en los dedos? Amén lo que está cambiando para la mano no van a probar todo con esto que lo que es Dios yo quiero que tú te coloques a los dos pies colócalos a los dos pies dígale que está a tu lado vamos a adorar vamos a adorar dile vamos a adorar vamos a adorar vamos a adorar a ustedes que yo me pruebo para la culpada la gente que me saludó diga que la cosa va a ser vamos a adorar vamos a adorar dígale que está a su lado vamos a adorar vamos a adorar un sueño frito un lamento un sueño un sueño un sueño un giardino estado a la piazza serenza piazza un sueño un sueño un sueño un sueño ¡Gracias por ver! 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 Dice, en el libro de Romano, en el capítulo 8, en el verso 28. Libro de Romano, capítulo 8, verso 28. Es un verso bien conocido y vamos a ministrar la palabra de Dios en este verso. Dice, sabemos, ¿cómo dice? Sabemos. Sabemos. Sabemos, además, que los que aman a Dios, yo no voy a volver a repetir, porque este verso se utiliza mucho y se mal utiliza. Entonces yo quiero que hoy le demos el significado correcto. Dice el verso de Dios, sabemos, además, que los que aman a Dios, todas las cosas de los ayudan a qué? A mí. A lo que conforme a su propósito, soy llamada. Cierra tus ojos. Gracias, Padre. Multiplica tu palabra al cierto muchacho. Necesitamos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ciertos. ¿Cuándo te repito en la noche? Amén. Sí, porque muchas veces estamos arreglados. Entonces yo quiero dedicar a lo que está ahí. Amén. ¿Ustedes saben por qué hay que dedicar a lo que está? Porque la Biblia dice que muchos serán los llamados, pero pocos serán los viejos. Los escogidos. Ay, Dios. Yo no sé si tú quieres ser el grupo de los llamados o si quieres ser el grupo de los escogidos. Pero si eres el grupo de los llamados. Déjame decirte una cosa que tiene ahora que apretarte para que sean los escogidos. Los escogidos van a tener que sacrificar muchas cosas. Los escogidos van a tener que sacrificar muchas cosas. Trabajo. Papá, mamá, esposo, esposa. Hijos e hijas. Pastor, pero ¿y cómo usted dice una cosa así? ¿Pero usted no es bíblico? En una ocasión los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús, Señor. ¿Y qué de nosotros que hemos dejado, Padre, Madre e Hijo en pos de ti? Y Jesús le dijo, recibirás en este siglo y en la vida de Dios. Amén. O sea, que los escogidos van a tener que sacrificar muchas cosas. ¿Cuántos escogidos de alguien? Amén. Van bajando los escogidos ya. ¿Cuántos escogidos? ¿Cuántos llamados van? Los llamados, ¿dónde están? ¿Y los escogidos? ¿Dónde están? Amén. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hoy el apóstol Pablo le predica a los romanos y le dice a los romanos, miren, nosotros sabemos, estamos seguros, estamos conscientes, que además de otras cosas, porque ese además dice, quiere decir, que hay otras cosas. Pero ahora el apóstol Pablo le predica a los romanos y dice, además, lo que ama a Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Quiénes son los que ama a Dios? Porque el mundo está lleno de gente que dice que ama a Dios. ¿Quiénes amen a Dios? Quien define quiénes amen a Dios, no soy yo. Es la palabra que dice, ¿quiénes son los que amen a Dios? Por eso la palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted no puede amar a Dios sin sujetarse a su palabra. Usted no puede amar a Dios sin hacer las cosas que él tituló en su palabra. Hermano, si me ama a Dios, usted tiene que entender, usted tiene que su enlace a lo que ha establecido para usted es su palabra. Le guste o no le guste, le importa o no le importa, le interesa o no le interesa, le conviene o no le conviene. Una de las peores cosas que tiene el ser humano es que cree que Dios tiene que decir y hacer cosas conforme a sus deseos. Dios nunca va a trabajar conforme a tus deseos. Dios siempre va a trabajar conforme a tu bienestar. Porque no todo lo que tú deseas a ti te conviene. No todo lo que tú quieras a ti te conviene. No todo lo que tú apeteces a ti te conviene. Por eso Dios tiene que quitarte cosas aunque te duela. Por eso Dios tiene que negarte cosas aunque te duela. Por eso tú tienes que hacer cosas contigo aunque te duela. ¿Sabes por qué? Porque no te conviene. Pero cuando Dios nos quita las cosas que no nos conviene, entonces de inmediato le sigo que Dios se fue. Señor, pero lo que tú me prometiste, hermano, si Dios se lo prometió, olvídese de lo que él etactitaría, no lo va a cumplir. Sobre Zahá le reposaba una promesa. Dios le dijo a Abraham sobre ese muchacho, vendrá toda una generación, toda una descendencia. Y de repente Dios le dice, sacrificame. Abraham humanamente pudo decir, Señor, pero yo te he dado la promesa que tú me diste. Señor, pero ¿qué pasó con lo que tú me diste? Hermano, yo no tengo que ver cómo Dios lo va a hacer. Yo lo que tengo que obedecer es lo que Dios me dijo que haga. Porque en este tiempo hay mucha gente que quiere entender a Dios y a Dios usted no lo va a entender. Dios es un concepto infinito y no puede entrar en una mente finita. Su mente no está preparada para entender a Dios. Dios es demasiado grande. Mira a ver si usted puede coger un vaso y encargar el agua del mar. Usted puede. O puede coger un camión y tirar la arena del mar en el camión. Usted puede. Eso mismo pasa con Dios con tu mente. Tu mente es demasiado pequeña para la infinidad de Dios. ¿Quiénes amenan a Dios? Y quiero precisamente enfatizar en esta pregunta. ¿Quiénes amenan a Dios? Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento la Biblia declaraba la llegada de un Mesías. y el ángel que vino a dar la noticia le puso el nombre le dijo y se llamará Emanuel que traducido es Dios ¿por qué? Con nosotros. Hermano, quiera yo creer o no quiera yo creer que Jesús vino siendo Dios no tiene Dios que ver con eso. Jesús es Dios y punto. Porque ahora se ha levantado toda una esfera de teólogos a hablar de un montón de disparates con las redes sociales que si Jesús era Dios que si era un profeta que si era oye, yo no tengo que ver la Biblia que yo leo la Biblia que usted lee la Biblia que leemos dice la palabra de Dios se llamará Emanuel que traducido es Dios con nosotros y punto el hombre se da frente porque él sabe tanto hablar el hombre se está preocupando por saber muchas cosas y se está retirando de su salvación mire que sencillo salvación la Biblia dice el que cree ese será que el que cree usted no tiene que que saber cuando viene por donde vino cuáles fueron las empresas cuáles además nosotros son problemas suyos el problema suyo crea y olvídese todo que usted se salva creyendo hasta aquí la iglesia quiere ganar a Dios por eso la Biblia dice a los suyos y no le recibieron porque hay un grupo que no recibe a Jesús pero ahí van con esa para los que los reciben la Biblia dice más lo que la recibieron a esto lo llamó ser sus hijos ¿alguien dice un amén? ¡Amén! ¿cuáles son sus hijos? ¿los que leen? ¿los que leen? escuché bien yo escucho en la calle todos somos hijos de Dios ¿la me escucharon ustedes? no no todos somos hijos de Dios déjeme decirle que no haré equivocado ahora ahora si usted me dice todos fuimos creados porque los últimos hijos fuimos todos creados ahora ¿cuáles son los hijos de Dios? los que le recibieron a los suyos vieron y los suyos no le recibieron más los que le recibieron a eso lo contribuyó y se llamó como sus ¿cuáles son los hijos de Dios? todos o los que los recibieron por eso la iglesia predica por eso la iglesia existe para que tú seas el grupo que los recibieron porque cuando tú los recibes entonces te llamas ser hijo de Dios mientras tú no los recibes eres una criatura de Dios cuando tú los recibes de criatura tú vas a ser hijo y la vida dice y si hijo cohereré con Jesús del reino de los cielos vayan a ver por eso y por eso Jesús le dijo a Juan que de la apocalipsia aunque venciera lo dejaré que se siente en el trono conmigo confirmando confirmando la cohera de los que vencieron está aquí la iglesia quienes aman a Dios cuando Jesús vino a la tierra que se hizo hombre Dios se hizo hombre encontró a una iglesia predicaña a una iglesia tradicionalista a una iglesia totalmente religiosa enfocada en culto no en adoración enfocada en forma no en fondo y Jesús tuvo serio problema con esa gente y a esa gente Jesús le dio nuevo tratamiento le dijo miren 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 yo le voy a dar todo el tratamiento ahora y le dijo escucha primero escucha el primer mandamiento amaraza a tu Dios sobre todas las cosas con toda tu fuerza con toda tu mente y con todo tu corazón ese es el primer mandamiento y el segundo amaraza a tu prójimo como a ti mismo con una gente que no se ama puede decir que ama a Dios con una gente que no se ama puede decir que ama el prójimo es malo estoy dedicado a lo que estoy diciendo porque hay gente que no se ama y también viene en la iglesia una vez voy a visitar a un hermano y cuando voy toco me dice alguien ella está ahí pero tiene tres días que no sale le digo como que está ahí tres días que no sale en la ubicación tratada cuando suena viene a los puertos después de una hora o una hora y quince minutos tocando ya le decía hermano miren párese que yo no puedo de aquí no se levanten en la puerta o si no yo no voy a tocar la tumba en la puerta que no se va a morir ahí adentro su familia me va a morir adentro o usted sabe yo que estuvo en la puerta pero me tengo que ver en la puerta de hoy y cuando la audiencia recibe a mí la puerta me dice ay hermano es que estoy sumergida en una depresión y voy a dar en una depresión y el otro piano ay si pero el diablo es sucio no hermano el diablo es sucio yo sé que es sucio y que no se baña y que hace pero usted que le permite acuarlo en su vida y le digo hermano usted sabe lo que es la depresión si 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 la psicóloga me dijo que la depresión que la depresión digo no hermano la depresión no es eso es para usted usted es psicóloga ese es el significado de la psicología con relación a la depresión yo le estoy hablando de usted que es la depresión para usted mire la depresión es que usted se apartó de Dios cuando usted tenía a Dios en su corazón usted no tenía depresión desde que se apartó de Dios automáticamente vino la depresión usted no se está dando cuenta que usted está lejos de Dios mire como el diablo tiene tres días ahí en la cama tirado y usted todavía hablando de que hermana venganse con Dios y olvídese de eso y levántese que el Señor la ama la quiere y murió para salvarla así que levántese del nombre de Jesús y ven para adorar al Dios que le dio vida el diablo lo que quiera ver usted contigo hermano aspinado metido en la misera nataleando el perdón metido en los pisos porque es una manera de volver amado y le voy a decir a mi esposo lo que son llamados hijos de Dios de acuerdo a la palabra tenemos que andar como verdaderos hijos los hijos yo no puedo andar en la calle con mis actitudes diciendo del mundo que Dios no existe yo tengo que andar en la calle y con mis actitudes yo tengo que decir al mundo que yo le sirvo a un Dios verdadero y a un Dios real amén el mar como está la cosa ahí hay que porque ahí hay hermano buscame la libra donde dicen que hay hay que respuesta es hermano ahí hay en la libra el diablo el diablo que quede de donde hay ahí yo estoy bien yo estoy bien yo estoy bien ¿sabes por qué yo estoy bien? porque la libra me dice a mi la libra la libra me dice en el verso 28 del capítulo 8 me dice que lo que ama a Dios todas las cosas ayudan a bien usted sabe lo que son todas las cosas todas sin excepción ninguna escuche bien las buenas ayudan a bien las regulares ayudan a bien las malas ayudan a bien ¿alguien dice amén? amén ¿sabes que lo que pasa? es que solamente creemos que las buenas ayudan a bien cuando la nevera está llena de comida cuando el dulcibre está lleno de dinero cuando hay alegría Dios está aquí cuando todo eso se acaba Dios se olvidó y el momento donde Dios más te enseña las cosas es en el momento de la escasez nadie dijo amén ¿usted cree que Dios podía formar al libertador del pueblo del malazo? tenía que sacarlo de ahí para poder formarlo ¿y a dónde lo llevó a la miseria? al hambre al desierto donde la seda dependiendo de Dios amén y allí durante 40 años Dios lo formó cuando Dios lo formó yo estaba preparado para lo que yo recuerdo ¿saben por qué? porque a los que aman a Dios toda la cosa ¿qué? a los que aman a Dios toda la cosa ¿qué? a los que aman continúa la foto diciendo esto es a los que conforme a su propósito son llamados miren hermano hay gente que tiene el tiempo corriendo a la propósito hay gente que tiene la vida entera corriendo a su propósito hay algunos que se han tratado de esconderse de la Dios como que Dios no sabe lo que está hermanos vengan preséntanos si Dios le llamó de la tiniebla a la luz Dios le reparlará ¿alguien dice oye? amén porque hay cosas que le corran otro propósito miren hermano yo duré un buen tiempo corriendo la época ¿está toado? ahí hay hermano a mi no me gustaba el negocio a mi no me gustaba el negocio yo estaba muy bien como evangelista yo estaba súper bien a mi me invitaban a la capital allí llenaban todo un lugar para predicar y yo duraba tres, cuatro, cinco días predicar allí terminaba allí y me iba a pagar el juez y me iba a pagar el juez y me pasaba el medio usted en eso ahora el Señor me dice no, no fue nada se acabó esto ahora es aquí y yo me lo hago ¿cómo Señor? si es aquí y yo me lo hago y ¿sabe qué hizo Dios? me cortó y me señaló todos los compromisos nadie me llamaba para predicar ¿qué le parece? nadie todos los compromisos se caían un día llegó un cinto que me invitan nadie me conoce nadie sabe que yo soy quien me invito estaba en Estados Unidos y lo pagó por allá o sea que yo ni siquiera contacto tú con la gente yo no tenía la dirección y cuando llegué al lugar que entré a la capilla en ese lugar hay un profeta que me dice usted que viene a entrar usted mismo tiene quince años cogiendo al Señor y el Señor llamándole para el ministerio y usted cogiendo y usted vino aquí diciéndole al Señor que le buscara a alguien que le confirmara su ministerio y Dios me dijo que le quede que le entre confirma el ministerio amén gente hay gente que está esperando que Dios le confirme el ministerio ¿es la que sirve a ver? hay gente que está esperando que Dios le confirme el ministerio porque yo no estoy capacitado porque yo tengo miedo porque me da la respuesta a hablar porque yo no sé que Dios te decía hermano Dios no te está llamando para que tú digas Dios te está llamando para él decir a través de mí amén se fue a la iglesia y usted aquí amén que usted busca lo que usted está pastoreando Dios yo busco amado no es el lugar que Dios me ha puesto no, no, no amado usted es un hombre estar en la nación predicando Dios si lo que pasa que voy a empezar por aquí porque cuando tú te encuentras con tu propósito entonces el diálogo es ven para utilizar gente para confundir la iglesia está aquí amén y un día me digo varón te veo en grande si hermano que te esté en el diálogo y varón mire vea en grande por donde yo estoy ahí te veo en grande de la que está a tu lado de donde tú digas dice de donde tú digas de donde tú digas de donde tú digas escúchame a lo que antes conoció también lo predestinó para que fueran hecho conforme a la imagen de su hijo ¿qué hizo Dios? ¿lo qué? para que fueran muertos conforme ustedes saben lo que es la predestinación yo creo que voy a decir ahora porque es otra palabra que el mundo la tiene de abajo por ahí hay una doctrina que se llama la doctrina de la gracia dice somos salvos una vez aceptamos no importa donde sacamos seguimos siendo salvos hay otra doctrina que dice no no tú puedes hacerlo pero equilibradamente y somos salvos escuchen bien esto la predestinación consiste en esto quien la diseño la predestinó para hacer ¿qué? una ¿qué? una colbata ahora bien yo compré la colbata y cuando compré la colbata dije esta colbata yo la voy a coger para amarrar perrito quien la hizo la predestinó ¿para qué? ¿para que yo me la pusiera ¿dónde? sin embargo ¿dónde yo la estoy utilizando? ¿para amarrar? ¿funcionó la predestinación? Dios nos predestinó para salvar ahora dejó en nosotros la decisión de si salvar o si perder yo soy el que elijo si me salvo o si me pierdo porque ya Jesús hizo todo para que no te salva es a ti ahora que te toca recibir está aquí la iglesia amén de la única manera que la predestinación funciona es si yo le doy el uso correcto de lo contrario la predestinación no funciona los cables de la bocina fueron predestinados para utilizarse para audio ¿si o no? pero yo lo puedo coger para mi casa de la vida ¿si o no? escuche bien y de repente lo quiero coger para lo que se le predestinó y cuando viene la emoción ¿está entendiendo algo? amén muchos se van a perder ¿saben por qué? porque cuando llegue el momento ya no van a poder decidir aquí la iglesia amén mira que está por el lado hay que decidir ahora hay que decidir ahora no, díselo con fuerza hay que decidir ahora verso 30 escuche bien y a lo que le predestinó escuche bien a lo que le predestinó a esto también llamó ¿a qué llamó? Jesús dijo ¿usted sabe a qué? ¿a qué dijo Jesús que vino a tiempo? Él dijo que vino para que en Él crean no se pierdan mantenga ¿a qué? ¿a qué? a lo que le predestinó ahora ¿cuáles se van a perder? los que no creyeron y los que creyeron se van a perder tan sencillo como es ¿no es verdad? uno de los problemas es que las iglesias le han puesto más cosas a la salvación que la Biblia no lo contenga estoy aquí ¿estás aquí la iglesia? iglesia dejen de estar cargando la salvación que la salvación no es una carga la Biblia dice venid aquí todos los que estén cansados y entregados que yo lo voy a hacer ¿no haré qué? la Biblia no te dice déjale fumar para que te salga déjale beber para que te salga déjale boja para que te salga no, no la Biblia te dice que vengan como tú estás amén yo voy a volver repetir que Jesse ya no me escuchó la Biblia te dice vengan como tú estás amén lo peor del mundo cuando la iglesia quiere convertir a la gente llevando el conservador entonces esa gente viene a la Biblia que se acaba porque fueron más incluidos y difícilmente en la iglesia ahora cuando tú le demuestras a la gente la salvación a través de la cruz y el sacrificio de Cristo entonces la gente tiene la incapacidad y recibe Jesús es más usted no tiene que dejar nada para aceptar a Cristo usted lo que tiene es que venir a Cristo el Señor no transforma a nadie de con él el Señor lo que transforma es lo que está con él hay gente que están luchando desde hace mucho tiempo por dar el paso usted sabe por qué no han dado porque fueron mal predicados la salvación no tiene que ver con ropa la salvación no tiene que ver con frecorte la salvación no tiene que ver con maquillaje ni tiene que ver con frente la salvación no tiene que ver con hombre la salvación tiene un nombre y se llama Jesucristo predica Jesucristo no importa predica Jesucristo hermano predica Jesucristo y olvídese de otra cosa Jesucristo es el salvador alguien dice amén gracias Jesús que empieza como nosotros hoy yo soy pastor porque la primera vez que entré en la iglesia entre enlogado y borrado y en la situación que yo estaba sentir el Espíritu de Dios trabajar conmigo hermano predica a Jesús y a este crucificado ya no hay más nada solo en Jesús está la salvación alguien dice amén amén la Biblia la Biblia dice que todos fuimos llamados ahora no todos vamos a ser escogidos y cuáles serán los escogidos Jesús Jesús cantando el terreno se lo puso bien simple a su discípulo y le puso la palabra de la Biblia y las 10 pibes salieron al encuentro con el amado 5 hicieron provisiones y 5 no hicieron provisiones de las 5 se terminaron y dijeron tenemos que devolver y buscar más porque se nos terminó pero hubieron 5 que hicieron provisiones para el viaje de ellos y cuando las 5 se devolvieron hubieron 5 que se quedaron y esperaron a la esposa y el esposo llegó y entrar en la banqueta y cuando las 5 volvieron no pudieron entrar ¿cuántas fueron llamadas? 10 ¿cuántas fueron recogidas? 5 ¿están entendiendo la idea? ¡amén! concluye la foto y decíame lo siguiente y a lo que llamó a esto también lo justificó ¿alguien dice una mujer fuerte? ¡amén! ¿sabe usted lo que era la justificación? mire esto que sencillo Marlene Marlene comente una infracción y el juez le dice está condenada a 10 años y de repente en el auditorio alguien se para y levanta la mano y le dice su señoría sí dígame dígame usted yo soy el padre de Marlene yo estoy dispuesto a pagar esos 10 años y el juez dice no pero no se puede porque el hecho lo cometió ella y la que tiene que cumplir la condena es ella y ella se levanta y dice no, no, no es que yo no estoy hablando si se puede no se puede es que ya yo lo pagué es que no no existe si se puede no se puede es que ya yo lo pagué entonces eso se llama justificar cuando viene la decisión de Dios sobre ti Jesús dice no me espera por él no señor ella fue la que me recibió por lo tanto le di a parte de las escogidas por la pastora linda no, no, no la pastora linda me recibió en parte de las escogidas por el hermano Ney si, no, no Ney si, si Ney me recibió es parte de los escogidos ¿sabe qué pasa? que entonces quedamos justificados frente a Dios y sobre nosotros no cae condenación alguien dice amén amén ay lo de la misma fuerte amada amén concluye la foto diciendo y a esto también lo glorificó cuando quiere ser glorificada amén pero para usted ser glorificado tiene que ser parte de los escogidos alguien dice amén amén la Biblia dice que este cuerpo corruptible en un abril cerrado de ojos será transformado en un cuerpo corruptible este cuerpo incorruptible será transformado en un cuerpo qué o sea este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo qué inmortal pero esos son los es de luz ¿quiénes son? tiene alguien natural los escogidos colóquenlos en los pies escuchen bien ahora el diablo ahora está trabajando con los escogidos para que abandonen el barco y tenga cuenta hermano en el engaño del diablo lo que Jesús hizo por usted es lo que te viene a apreciar cada lucha en el engaño en el engaño La Iglesia de Jesucristo 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 Padre, quiero gracias. Gracias por dar el privilegio de dedicar tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que la semilla que todas usan en el nombre, germine al cielo. Y que todo lo que estamos aquí, seamos parte de los asumidos, seamos parte de ese pueblo que tú vienes a educar, seamos parte de ese gran pueblo. Ahora te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús vayan con cada uno de nosotros y que continúen ministrando y tratando cada uno de nuestros hermanos para que en el nombre de Jesús estén preparados para que el verdadero, que tú te vienes a definir como un gran día. Gracias, Señor, por escuchar. Gracias, Señor, por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, hoy la casa está de fiesta. Amén. La Biblia nos manda a llorar por los que lloran y a reír por los que creen. Es un mandato de la Biblia. Tracy. Tracy. Ella está muy estacionada por su liberón. Pero ella es parte de esta casa. Amén. ¿Qué? Aquí ella tiene que ofrecer y todos sus añitos aquí tienen que celebrarse, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué? Que sí. ¿Cuántos añitos mamito cumple? ¿Cuántos? Uno. ¿Un añito? ¿Qué? ¿Cuántos son? Tu hermanita sí sabe. ¿Cuántos añitos que ella cumple? ¡Dos añitos! Mira que eso es una bendición. Que un niño llegue a dos años. ¿Eh? ¿365? ¿Van a 1865? ¿Cuánto es? 730. 730. ¿Quién es que no puede? ¿Eh? Hay que dar un amén fuerte al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Tiene alimento, tiene casa, tiene sus padres, tiene salud. ¿Quién más puede pedir al Señor? Yo quiero que su mamá pase por aquí, para que su mamá, su mamá, su mamá está aquí. ¡Ay, perdón, mi mamá, mi querido! Yo no estaba olvidando. Yo no estaba olvidando. Yo no estaba olvidando. Mira qué bendición. ¿Qué más? Le pedimos al Señor, ¿eh? Papá, mamá, eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, tener a sus padres. Nos sentimos agradecidos del Señor, que le ha sufrido a su papá y también a su mamá. O sea, le ha sufrido para que ella haya pasado a su mamá que ella tiene y a sus libros, ¿verdad? Que tienen vida, tienen salud, ¿verdad? Porque el Señor me ha dado de manera especial a ti. Que te salva a pedir conmigo. De una manera especial. Pero eso no me... Sino que el Señor no cobra. Él te las preservó con algún problema. Y yo sé que dentro de ese propósito es que tú puedas terminar de ver a la única. Realizar así. Amén. Eso es lo mejor que le puede pasar a un padre. Ahora que sí lo ha realizado. Vamos a orar en esta noche para que ellos como padres puedan ver los tres celos, ¿verdad? Y que ellas como hermanas puedan tener una bonita relación y terminar de ver a la segunda. Que también eso es importante en la formación del ser humano. Porque sus hermanos también son hijos. Es muy importante. Tanto como su papá y su mamá. Amén. Le agradecemos una manera muy especial a su hermano. Porque hasta aquí les agradezco. Amén. Le voy a pedirle al hermano José como pastor de la familia que tenga una oración especial de esta noche. Porque el Señor le ha dado un año más de vida. Ahí está. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!